Hola chicos, ando hablando un poco más bajo de lo normal porque acá estamos en Acatzingo, estoy acá con el árbol de mi abuela y hoy voy a hacer un vlog sobre mi casa de Acatzingo y es que, bueno, acá siempre he estado en silencio y no quiero que me escuchen es que ellos no están acostumbrados a aquello grabar, así que vamos a comenzar bien, acá estamos, oh Dios, creo que están saliendo al fondo aquí estamos, allá, allá, justo allá es donde vive mi abuela o sea, hay que seguir explorando mientras que acá es donde yo juego, ahora no allá es donde vive mi abuela, su tienda, demás cosas así que vamos a buscar más cosas por ejemplo, acá, acá es donde da más miedo las cosas es tan grande esta casa, como decir, ay Dios mío, es que ya desca, no, es un poco, chiquitán acá es el lugar donde pone todas las cosas y vamos hacia la cocina bien chicos, estamos en la cocina, voy a prender la luz acá es toda la cocina bien voy a prender la luz de la linterna para que vean tantito, a ver por ahí por allá, ay no, no, bueno, ya encendí la linterna pero no se ve bien, bueno, apagué la linterna bien, ahora mismo voy a enseñarles una cosa aquí estamos, acá, muy chido, ¿no? sí mientras que yo estaba acá viendo todo me encontré con una cosa rara en el cielo y que la veo por muchos minutos y desaparece estaba como por ahí, por ahí, por ahí ya se desapareció y no la encuentro no la veo la andaba moviendo poco, poquito y no creo que sea un ovni no tenía forma de un ovni no puedo describir su forma pero era muy rara este video era para eso voy a volver a escribir bien, si no me escucharon en este video es porque acá no sé no quieren que hable tan alto y no están acostumbrados a que haga videos así que bye bye bye